Naciones Unidas aseguró que debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, las comunidades indígenas de todo el mundo están siendo devastadas por el crecimiento de la represión en sus territorios. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali, precisó que se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos. Los pueblos indígenas pierden sus tierras y recursos naturales para subsistir, lo que los orilla aún más a la pobreza y a los problemas relacionados como la malnutrición. Pese a ello, el relator de la ONU indicó que son las comunidades indígenas las que mejor han resistido a la crisis global ocasionada por el nuevo coronavirus, ya que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos. Y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.